¡Buenos amigos! ¡Destruid los dos laboratorios que refinan Pirolusita para Santa Blanca! ¡Su desaparición retrasará la producción de cocaína unos cuantos meses! La Pirolusita es el mineral que saca a esta gente y hace que la cocaína sea mucho mejor. Así que pues nada, a destrozar laboratorios, sin más. Vale, aparcamos por aquí o aterrizamos más bien. Vale, sí, le veo. Le pego un tiro, le pego un tiro. Espera, vamos a esperar un poquito. Vamos a pedir un reconocimiento. Vamos a empezar a utilizar las habilidades como Dios manda. Vale, este está aquí Solipandi, le pegamos un tiraco. Vaya hombre, había uno aquí abajo. He ido demasiado deprisa, no me he fijado. O sea, ¿no te mueres? ¿Me he pegado un tiro en la cara o qué? Vale, pues a pesar de todo, al parecer, no nos han visto. Cosa que me parece bastante extraña, pero bueno. Tú no nos vas a ver. Yo según voy avanzando me voy cargando total. No, 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 no. Vale, aquí teníamos uno, este lo tenemos localizado. ¿Y quién era el otro que me veía? No me ha quedado muy claro. ¿Lo de aquí arriba? Bueno, ya tenemos el reconocimiento. Vamos a ver qué gente hay por aquí. Por cierto, la alarma no va a sonar. Este de ahí se ha pirado. Ese de la garita es el que está ahí. Así que vamos a entrar por la entrada principal, como Pedro, por nuestra casa. Uf. Poquito la falta de ese, poquito la falta de ese, vale. Le estoy entrando, la verdad es que es demasiado silencioso y tampoco debería tanto, pero bueno. Vale, sin problemas. No, matar civiles. Vamos a ir rápido por este. Esto me recuerda a la universidad. Quizá pueda sacar mi agresividad hacia el profesor de química orgánica. Vale, y el de arriba, el último que me queda es el único que se ha acoscado. Muy bien. Ya está. Enemigo abatido. Sin más. No necesito ni verle. Soy un crack, ¿no? Y hemos terminado. Vale, pues hemos parado esto. Que muy bien. No sepa que queremos pararlo. Si lo tenemos que hacer es destrozarlo, pero... Vale, yo sigo cogiendo ya mis puntos de información. Ahora que ya puedo cogerlos todos. Madre mía, qué gustito da. Y... bueno, vamos a ver. ¿Ha rebotado o ha rebotado? Ha rebotado. A ver. Ahora, a correr. Ah, no ha hecho falta más. ¿Puedo recogerlo? No puedo recogerlo. Vale. Vamos a salir de aquí. No sé a que reviente, explote o haga lo que tenga que hacer esto. Vamos a pillar la medallita. Perfecto. La verdad es que tengo puntos de habilidad ya. O sea, yo creo que hubo sobrado. Pero bueno. Nunca se sabe, nunca se sabe. Vamos a salir en el jeep. ¿Por qué? Porque va a ser mejor que corriendo. Vale, ya tenemos un laboratorio hecho. ¿Tenemos alguno más cercano? Vale, estamos en esta esquina. El siguiente, a ver. El generador. Vale, hay que destruir los generadores. Venga, pues vamos a por el siguiente generador. Una pausa. Y vamos para allá. Bueno, esto lo habéis escuchado ya. Bueno, pues después de un paseíto por mitad de la jungla. Madre mía, como hemos dejado el cochecito. Menos mal que esta aguanta como si no hubiese un mañana. Porque la trayecta que le he dado. Bueno, no lo creéis. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues que no nos mire. Este va a empezar. Va a caer el primero. Vamos, chavales. Que tenemos que destruir un generador. Sin más. Toma, por mirón. Tú, por buscar. Por buscón. Relajaos, relajaos. Vale. Lo bajamos. No pasa nada. Relajaos, tranquilos. Bueno, pues ahora hay que reventarlo, ¿no? ¿Quién ahí anda adentro? Ahí está. Ah, no, vale. Si va a decir desde dentro. Pero. Un momento, un momento. Si estoy en ello. Mira. Mira cómo me voy a cubrir. Ni refuerzos, ni nada de nada. Dios, qué reventada, ¿no, niño? Vale. Cogemos esto, que sea por lo que he subido. Vamos, que esto va en tiempo record. En tiempo record. ¿Dónde están las demás cosas? Vale. El siguiente, que está aquí. A ver. Bueno, pues tenemos que sacar una brechita por ahí, ¿no? Bueno, pues básicamente vamos a pedir un helicóptero. Y cuando estés en la zona, pues ya sabéis. Una pausa y así nos coméis estos viajes tan largos. ¿Dónde me has dejado el helicóptero? Por Dios. ¿Dentro? ¿Dónde me has dejado el helicóptero? O sea. ¿Cómo me metes un helicóptero en mitad de un hangar? Pues es que lo voy a intentar. No, no, no. Es que lo voy a intentar. Ya, a ver. No se ha acuesto de aquí ni se acabó el helicóptero, ¿sabes? Ahora ya está. Se han roto las hélices. Ya nos podemos ir a casa. ¡Hala! ¿En serio? A ver. Un par de motos. Venga. Bueno, chavales. Pues lo he dicho. Joder. Cómo es el temario. Cuando llegue... Sí. Bueno, pues ya estamos llegando a la base. Que por cierto, me voy a hacer un campito otra vez. Si no me estrello contra los árboles. Dejamos aquí la motito. Ahí, perfecta. Increíble. Increíble. Vale. Ida a la base. Bueno, pues en la base estamos. Mirad. Esto tiene que ser el centro de operaciones del cártel en Villaverde. El narco de la zona debería tener su cuartel aquí. Echemos un vistazo. Vale, pues bien. Vamos a registrar la base. Quieren que registremos la base. Registramos la base. Antes de nada. Bueno, sí. Ya que voy por aquí. Vamos a ver quién hay por ahí. Aquí arriba quién hay. Nadie de momento. Vale. Vamos a acercarnos con un dron. A ver qué es lo que quieren que busquemos exactamente. Bueno, el segundo piso. Vale, miramos ahí. Nosotros no hemos visto mucho. El dron habrá visto algo. Nada por aquí. Por aquí. Una medallita. Quitamos el dron antes de que lo detecten. Y vamos a coger munición. Bueno, pues no he visto muy bien... Bueno, no he visto exactamente lo que quieren que busquemos. Así que sin más, nos vamos a meter por aquí dentro. Ahí lo tenemos. Y vamos a empezar a buscar... ...lo que quieran que busquemos. Vale, yo aquí estoy como Pedro por mi casa. Como ves, uno por aquí. Bueno, he disparado con el arma que no era. Así que sin más. Estos son paredes de papel. Bueno. Mientras ese está cubierto... ...quito el famoso cartelito. Le metemos una granada. Les despistamos. Me disparan por detrás. Así que nos cubrimos. Vale, vale. Los tenemos, los tenemos. Movimientos rápidos y sencillos. Uf. Vale, está al otro lado de la pared. ¡Ojo! Bueno, se ponen un poquito nerviosos. Pillamos la medalla ya que estamos aquí. ¡Ojo! ¡Que va a ir recargando! También solo... Yo también sé. Sal, sal, sal. Si soma. Vale, nos quedan dos. Reventada por ahí. A ese también. Hemos visto uno a la derecha. Otro al fondo. Valiendo. Cogemos información. Sigo sin saber que tengo que localizar. Pero bueno, voy a seguir... ...registrando todo. Nada por aquí. ¿Quién viene? Ese panoli. Ya está. Fulminado. A ver, ¿qué tenemos aquí? Vamos a subir por aquí. Hay gente todavía. No me ha dado ni una. No es manco el tío. Más que yo, si es decir. Bueno, pues nada. No sé... Granada, cubierto. Pues no es donde la he tirado, macho. Se la habrá escapado. Se ha venido a piqui la granada. Vale, por aquí no puedo tirarme. Por aquí sí. Perfecto. Vamos aquí a las tiendas de campaña. Por aquí estamos saliendo de la zona. Nadie por aquí. Aquí dentro nadie. Nadie por acá. Aquí habría unos submarinos que ya no están. ¿O andéis más rápidos? ¡Os reviento a todos! Vale, esta zona ya no es. O sea, hay que ir... ...adentro. Pues vamos a poner exactamente la señal amarilla. Pero vamos, juraría. A ver, es aquí dentro. Y aquí dentro. Si ya ha subido, ¿no? ¿Esto era? Dentro hay pesos mexicanos y perdigones. Es su marca. Cuando el güey mata a alguien, quiere que todo el mundo se entere. Cojamos esto y démosle un toque a Bowman. Pues venga. Del tirón. Esos güeyes ya se pelaron. Aquí no hay nada. Seguimos bosque y bosque. Y no más ni un pinche ruido. Ni un pinche culero por aquí. A ver qué sale. Pues nada. Matar al teniente Bento. Sin necesidad de hablar con Bowman. Por el del tirón. A ver, qué pesados sois. Es que todavía queda alguno por ahí colindante. Venga, vamos. Antes de salir, solo darme un segundito. Vamos a coger un arma. ¡Uy, qué rico! A ver, ¿qué nos tocará? Fusil de francotirador. Madre mía, ¿cuántos tendré ya? Vale, chavales. Montar todos aquí. Que nos vamos de caza. Ahí lo tenemos. Bueno, son unos cuantos kilómetros. Así que voy a hacer dos cosas. Una, coger el helicóptero. Y dos, hacer una pausa. Así que nos vemos allí. Bueno, pues ya estamos llegando a la zona. Uf, qué alto está esto, ¿no? Madre mía, día de niebla. Vamos a aterrizar por aquí con un poco de suerte. No se nos reviente el helicóptero. Justo al lado de un... Madre mía, ¿cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Pues sin helices. ¿Quién la necesita? ¿Nosotros? Pues nosotros. No, ya pediremos otro helicóptero. Total, son infinitos. Vale. Básicamente tengo que matar al capitán. Y dejarle el cartucho que hemos recogido. Para que se crean que ha sido el otro. Y se líen a Mari Morena. Fua. Vale. Esto sí que me interesa. Que el mayor tiempo posible sea... Mierda. Silencioso. Y voy yo con la que no es. No, no. Ni quiero, ni quiero. En esta ocasión, ni quiero. ¿Qué carajo? Vale, vale. Nada, nada. Que se me ha escapado un disparito. No pasa nada. Tranquilidad. Torreta no hay, ¿no? Vale, no hay torreta. Están todos más o menos vistos, yo creo. No creo que haya ninguno por ahí. Si acaso alguno por aquí. Nada, bueno. Bueno. Vamos a ver qué tal sale esto. Fua. ¿Ya lo han visto? Pues nada. Si ya lo han visto, chavales. Vale. Eso ha sido un error. No, no, no. A ver. Fuego por aquí. Y esto es un este. Esto es un este. Y espérate porque ahí te vamos a mandar uno de estos. Ahí. Mientras creamos distracción. Ojo, ojo que nos también tienen. Ojo que nos también tienen. Vale, vale, vale. Ya hemos matado al tío con el mortero. Venga, perfecto. Vale, iba a liberar a esta gente. Pero parece que ya se han liberado alguna explosión. Vale, perfecto. Venga, vamos, vamos. Madre mía, como los he reventado a todos, eh. Venga, dejamos el cartucho. Eso es. Total. Vale, ya nos largamos de la zona. Como si no hubiese un mañana. Chavales, que nosotros no hemos estado aquí. Por cierto, pedimos un helicóptero. Que nos lo dejan en la otra punta. Vale. Entre los rebeldes y el otro y demás. Vale, confusión a tope. Nosotros ni hemos estado jamás en la vida. Vamos a buscar el humito verde. Del helicóptero que nos han dejado. Vale, no hay humito, pero ya lo he visto. Está al fondo. Mira, que nos han puesto... No son troles esta gente. Nos han puesto el helicóptero al lado del árbol. Para que según lo arranquemos, se cargue con las helices. Nos lo vamos a cargar en breves. Mira, 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 mira. Corre, 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 corre. No lo he podido salvar. Pues nada. Acumulamos 11 segundos. Qué bien. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde está el siguiente punto? Llevamos 3 misiones. 19 minutos. La siguiente es hablar con el líder del sindicato. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Que es un buen momento. Así que aquí habla de la zona restringida. Perímetro de la unidad. Madre mía, qué troleíto les hemos hecho. Bueno, pues aquí nos dejamos en el próximo episodio. Más. Y acabamos con esta zona.